Estamos haciendo E-E-E-E-E-E-X-I-T-O-S S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S No puedo adivinar, que por este dolor me siento No puedo adivinar, que en el momento ya que estoy dentro de tu corazón Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi amor es así, sí, que no se siente mal Y voy a acabar ahí, para que la noche de esta noche Y te interesar Mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá Y voy a acabar en la noche Y te interesar Ya estamos así, sí, que no se… Bien Y sobre todo el año Habla de lo bajito, te interesar Cuástico, qué Ghost Que te digo a la razón Voy de tu aparición Te vuelvo a mirar Si es tu bella no estoy Dentro de tu corazón La hija de la humanidad La muerte está sin ti Que no se siente mal Y voy a loco a loco Para todas las mujeres Y también me quise en ti Te vuelvo a mirar Y después te найmé Pero te pones Y también me quise en ti No tu su menos Espera un abrazo ¿Tú por quién? 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 ¿Tú por quién?